La Secretaría de la Defensa Nacional Serena extendió el plazo para que los jóvenes puedan realizar su servicio militar nacional. Vencerá el próximo 29 de este mes, informó el oficial de adiestramiento del séptimo regimiento de caballería motorizado, capitán Juan Valente Hernández. Se inicia con la precartilla en el mes de enero. Del mes de enero al mes de octubre tienen personal para ir a las juntas del Palacio Municipal a sacar la precartilla para posteriormente en el año siguiente, en el mes de enero y el resto del año, concentrar al personal militar y así mismo empezar con el Servicio Militar Nacional el próximo año. Bueno, ¿cómo consta el Servicio Militar Nacional? Consta de 44 sesiones, 44 sesiones, está avalado por el programa de adiestramiento de aquí de la Secretaría, aprobado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Dijo que actualmente son 300 los jóvenes que participan y seis las que han llegado como voluntarias, mismas que por primera vez obtendrán su cartilla militar. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.